¿Lostomía? Sí, sí. Bueno, yo te digo las cifras exactas. Es la única cifra que nosotros podemos conocer con exactitud. Las cifras forenses y las estadísticas de los hospitales. No las que dicen los medios sin fundamento. No, no, no son medios, son médicos. Son médicos que dicen lo contrario a lo que está diciendo usted. Citar la fuente con nombre y apellido. Yo estoy citando el Ministerio de Salud. Perfecto. Cifra del Ministerio de Salud. Citar la fuente, no he visto muertes por sepsis por aborto en los últimos 40 años. Si no fuera importante legalizar el aborto, no tendríamos a una eminencia como Ginés González. Ginés González García, recuerdo... Exponiendo a favor en el Congreso. Es Ministro de Educación. Respetadísimo. ¿Cómo es? De Educación, de Salud. Recuerdo, Ginés González García, una discusión en la legislatura de Jujuy, en la que estaba la hermana del gobernador, Liliana Fellner, cuando se legalizaba la ligadura de trompas. Entonces Liliana le contesta. O sea, si no recuerdo mal, la conversación es decir, no, tiene que ser reversible de acuerdo a la ley de salud reproductiva. No, y si es reversible la ligadura de trompas con fertilización asistida, pero eso lo pueden hacer los ricos. Y él contestó, sí, de eso se trata. Entonces, si hablamos en ese marco de que los ricos se tienen que reproducir, es otra cosa. Bueno, ¿y cuál es su propuesta para las mujeres que toman la decisión de abortar? Mi propuesta es lo que propusimos en la ley de protección integral a la mujer embarazada y al niño por nacer, la red federal de familias con consenso en todo el país. O sea, que la única solución es seguir con ese embarazo. La solución es respetar la vida inocente, siempre, respetar la vida inocente, agilizar los medios de adopción. Tenemos 100.000 matrimonios en Argentina hace años esperando para adoptar. Pero es un hecho que no todas las mujeres, digamos, es un hecho que hay mujeres que a lo largo de la historia han decidido, deciden y decidirán interrumpir embarazos. Siempre se ha decidido, hay distintos motivos. Para esas mujeres, ¿cuál es la opción? Si no es la legalización. Siempre la adopción, siempre la inducción. No, no, no. ¿Usted no puede obligar a una mujer a transitar nueve meses de embarazo si ella no...? Yo no puedo obligar a un niño a morir cuando ya está hecho. No, es un niño. Es un niño, lo acabas de decir vos hace poquito, dijiste el bebé antes de nacer. No es una discusión semántica, es un ser humano con todos los derechos. Es una discusión que se puede encuadrar desde distintas ópticas. También, además de las ópticas, yo te he contestado biológicamente y te voy a contestar legalmente. La Constitución Argentina ha incorporado dos pactos, el Pacto de San José de Costa Rica de los Derechos Humanos y el Pacto de la Convención Interamericana de Derechos del Niño, en el artículo 75 de la Constitución que se reformó en el año 94, recuerdan eso. En ese artículo, en la Convención de los Derechos del Niño, la Argentina se la reserva expresa de que para nosotros niños desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Y en el artículo de Derechos Humanos dice que toda persona, en la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, dice que toda persona, o sea también el niño, goza de todos los derechos plenos que se consagran en la Constitución. Entonces, si nosotros queremos hacer un proyecto como ese, hay que reformar la Constitución porque hay una pirámide jurídica. Si no respetamos la Constitución y cada legislador va a hacer una ley menor, como quiere ya, hay un estado de anomia y de ilegalidad. La Constitución Nacional en la Reforma del 94 protege la vida del niño por nacer. Entonces, a partir de ahí los códigos están abajo y las leyes y ordenanzas municipales. Para hacer un proyecto como este y hacerlo ley, hay que llamar a Convención, Asamblea Constituyente y a todos los países que pactaron los pactos internacionales. Cuando se haga eso podemos hablar legalmente. Ahora, si hacemos dictatorialmente un proyecto que es ilegal, eso es otra cosa. Un proyecto ilegal que rige en la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, y que es implementado con éxito y que bajó la tasa de mortalidad en mujeres gestantes. Te puedo decir que eso tampoco y te puedo contestar con las cifras de Estados Unidos y de España. Estados Unidos, el anteaño pasado, tuvo 650 mil abortos en el año. 650 mil, cifra legal. 1.200 muertes en el año por aborto legal. Cuando se legalizó el aborto en el año 73 en el fallo White vs. Roe, hubo menos de mil abortos legales en el año. Te puedo decir el caso, o sea, de mil... Pero no estamos hablando de cantidad de abortos, hablemos de la tasa de mortalidad. 1.200 muertes, la tasa de mortalidad altísima de abortos, porque se aumentó el aborto y es legal. Y lo mismo te puedo decir de España. España, no me digas de la cantidad de abortos que disminuye. En el año 1985 legalizó el aborto, había 483 abortos. En el año 2011 hubo 140 mil abortos y el anteaño pasado 187 mil abortos en el año. ¿Dónde bajó la tasa de abortos?